Hola a todos ustedes en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir con ustedes información relativa a cómo preparar y cómo utilizar la llamada cura milagrosa de aceite y queso o de queso y aceite. Eso salió publicado en un episodio que yo hice, el número 1344 de MetabolismoTV, 1344 que es un episodio que se llama La cura milagrosa de aceite y queso y ha traído ciertas preguntas las cuales quiero contestar. La cura milagrosa de aceite y queso o de queso y aceite es algo que diseño la doctora Johanna Budwig. La doctora Johanna Budwig fue una científica muy importante de origen alemán y ella fue nominada al premio Nobel 7 veces. El propósito de esa cura era ayudar al paciente de cáncer o a las personas que necesitan desintoxicar el cuerpo con una mezcla de ingredientes que realmente llegaran a penetrar las células y arreglaran el metabolismo para aumentar la energía del cuerpo y ayudarlo a combatir el cáncer. Ese era el propósito de ella ¿no? La cura milagrosa ¿Cómo se prepara? Vamos a ver los ingredientes. Se usa aceite de lino frío, por ejemplo esto que está aquí es una botella de un tipo de aceite de lino que nosotros usamos en los centros NaturalSlim en todas partes del planeta ¿verdad? Porque vemos que este tipo de aceite omega 3 que es de plantas pues se incorpora muy bien a las células y ayuda a construir energía inclusive adelgazar ¿no? Así que se usa aceite de lino. El aceite de lino verdaderamente para que sea fresco, fresco debería estar refrigerado. No está muy bien que se use aceite de lino de ese encapsulado o que se use, que lo mantienen a temperatura normal de ambiente. El aceite de lino debería ser refrigerado para que se pueda mantener porque se oxida con muchísima facilidad. Así que se empieza porque hay que usar aceite de lino que esté frío, que es refrigerado. Queso cottage que también es el queso que llaman queso requesón, que también se llama queso fresco ¿no? Y entonces hay una forma, hay una fórmula en la cual se mezcla. Por ejemplo para preparar esta cura milagrosa que se usa para desintoxicar, cargar al cuerpo de energía, de corriente para combatir el cáncer y demás, pues la fórmula es así. Se usan 4 cucharadas de requesón y esas cucharadas de requesón lo que se quiere es mezclar con 2 cucharadas de lino y esa es la proporción, 4 a 2. Quiere decir que usted toma 4 cucharadas de requesón, le echa arriba 2 cucharadas de aceite de lino y luego lo va a mezclar muy bien. Voy a hablar un poquitito más sobre el tema de cómo mezclarlo para que quede como una sola mezcla. Esta dosis que está aquí de 4 cucharadas de requesón que por supuesto lleva 2 cucharadas de lino porque es una proporción de 2 a 1, sirve para un cuerpo de hasta 100 libras de peso que serían 45 kilogramos. Quiere decir que si usted tuviera un cuerpo de 200 libras de peso o de 90 kilogramos, pues sería exactamente el mismo doble de la dosis ¿no? La doctora Woodwick explicaba que a los pacientes de cáncer, le recomendaba llegar hasta 8 cucharadas de lino ¿ok? Quiere decir que serían, si esto es una dosis ¿verdad?, pues serían 4 dosis de estas, de 2 cucharadas cada una, que entonces hace las 8 cucharadas completas ¿no? Básicamente le voy a repasar los ingredientes, pero quiero también explicarles un poquitito de cómo es que esto funciona, cómo es que esto funciona dentro del cuerpo, las células son así, las células son así, son algo así ¿no? El aceite no se mezcla con el agua, todo el mundo sabe que los aceites no se mezclan con agua, pero las células todas en las paredes están construidas de grasa, todas las células están construidas de grasa ¿no? Esa grasa que hay en esa grasa es donde verdaderamente el cuerpo guarda su voltaje, la corriente del cuerpo se guarda ahí en la pared, por lo tanto suplirle aceite como lino a las células le permite a las células entonces almacenar energía ¿no? Por eso es que esta cura milagrosa la doctora Woodwick la recomendaba tanto ¿no? Ahora, voy un momentito para explicarles acá cómo lo que estamos buscando es que el cuerpo al tener más aceites de los que pueden cargar energía, pueda levantar su energía, pero también como el queso, el requesón es una fuente muy rica de azufre, pues entonces eso permite que también el hígado desintoxique ¿no? Vamos acá para que Jorge nos ayude aquí a ver esto que tenemos aquí en la pantalla. Aquí está usted viendo por ejemplo el requesón que es el queso fresco ¿no? Este uno empieza digamos con 4 cucharadas de esas ¿no? Luego uno utiliza un aceite de lino y va a usar 2 cucharadas porque por cada 4 de requesón de queso fresco se van a usar 2 de aceite de lino ¿no? Eso hay que mezclarlo muy bien, se puede mezclar en una licuadora, en una licuadora, pero realmente la forma más eficiente de mezclarla, la forma en que mejor queda, que queda bien unido si usted tiene la capacidad de obtener eso ¿verdad? Es con lo que llaman una mezcladora de mano de inmersión. Estas son de las que usan los chefs que usted ve en televisión que hacen inmersión con ella y esto mezcla eso pero perfecto ¿no? Si no, pues se va con una licuadora común y corriente ¿no? El tema es que usted sepa que esa dosis que le exprese donde son 4 cucharadas de requesón, 2 cucharadas de aceite de lino, es una dosis para 45 kilogramos de cuerpo. Esto se usa hasta un máximo de 8 cucharadas de lino por día. Lo que está buscando el efecto es de que el lino que no es soluble en agua y el cuerpo casi todo es de agua, al unirse con el queso, con el requesón, eso se vuelve ahora, juntas se vuelven solubles en agua y ahora como el cuerpo básicamente es, prácticamente todo es soluble en agua, pues entonces todo se penetra, para hacer su trabajo, para reparar las células y demás y sirve para desintoxicar el cuerpo y eso se los comento porque la verdad.